Yo les voy a platicar de lo que es generar clientes cautivos, pero no sin antes, les quiero hacer muchísimo, muchísimo hincapié la importancia que debemos de tener en constantemente estar buscando nuevas personas para nuestra organización, ¿ok? De esta manera vamos a poder hacer nuestro negocio sólido. Es muy importante que lo tengamos como una de nuestras principales tareas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros traemos nuevas personas a nuestra organización, no solo vamos a poder hacer rangos sólidos o alcanzar más, sino que también se abre todo un mundo de oportunidades. Cada nueva persona que llega a tu equipo tiene una mamá, tiene un papá, tiene suegros, tiene hijos, vecinos, amigos, hijos, y todas, todas, todas estas personas pueden ser usuarias también de nuestros aceites esenciales. ¿Sale? También acuérdense, todas las personas nuevas que llegan a nuestra red van a llegar con una chispa diferente, van a llegar a usar esos aceites, van a llegar a activar nuestros chats, a preguntar cosas nuevas. Y sí, nosotros posiblemente tengamos que explicar 100 veces el uso de la lavanda. Siempre, siempre, siempre tenemos que tener esa empatía y esas ganas de estar compartiendo siempre desde lo más fácil, ¿ok? Y bueno, ¿cómo podemos traer nuevas personas a nuestra organización? Fíjense que yo he notado, o incluso lo he sentido en varias ocasiones, que me siento un poco como que ya se me acabó la gente, ya todos mis compañeros, mis amigos saben que estoy en doTERRA, que hago doTERRA, y a veces siento que ya se me terminó mi lista, ¿no? Y así como nos estuvo diciendo Harry, es muy importante que nosotros hagamos una lista de contactos en la que escribamos nombre por nombre, persona por persona, a quienes les podemos compartir los aceites. Acuérdense que los aceites son para todas las personas, ¿ok? No hay edades, no hay límites, no caducan, entonces tenemos un mundo lleno de posibilidades. A mí lo que me ha servido es escribir, por ejemplo, acordarme de mi primaria, de mis amigas que iban ahí, ¿ok? Escribirlas en mi lista. Si mi hija tiene natación, escribir a las amigas de la natación. Siempre, siempre, cada persona, recuerden que los aceites cambian vidas, entonces entre más grande sea tu lista, más personas vas a poder cambiar, ¿ok? También es importante que contactemos a las personas con seguridad, que estemos contentos de qué es lo que hacemos, de a qué nos dedicamos. Nuestra labor es muy importante porque cambiamos vidas. Me gustaría que ustedes en este momento pensaran, analizaran en qué les ha cambiado su vida a doTERRA. ¿Qué quieren agradecerle a doTERRA? Fíjense que a mí doTERRA me ha cambiado mi vida en todos los sentidos, como comencé diciéndoselos, pero algo que valoro muchísimo es poder tener el tiempo con mis hijas, con mi familia, ¿ok? Poder organizar mi tiempo es algo maravilloso. Entonces, cuando tú agradeces, cuando tú sabes de qué estás orgulloso de tu equipo, de tu trabajo, de tu doTERRA, es más fácil que tú lo puedas compartir, ¿ok? No somos vendedores de aceites, somos personas que comparten bienestar y eso es increíble. Otra de las cosas por las que estoy eternamente agradecida de doTERRA es por poder tener en mis manos una solución natural para mi familia. Es decir, si es la madrugada y una de mis hijas se enferma de gripa, de tos, de da diarrea, algo, yo sé que puedo hacer para hacerla sentir mejor, ¿saben? Yo sé y eso es lo que a mí me llena de orgullo, de verdad me llena de orgullo poder transmitirlo a todas las personas. Vamos a continuar. Y bueno, ¿cómo podemos aumentar esa lista de contactos? También lo podemos hacer teniendo presente mucho qué es lo que nos gusta a las personas que hacemos doTERRA, ¿sale? Por lo general somos personas que nos gusta lo natural, que nos gusta cuidarnos, que nos gusta cuidar a nuestra familia, que siempre vamos a preferir lo natural ante todo, ¿no? Que nos gusta el ejercicio, que nos gusta el yoga. Y cuando ustedes empiecen a frecuentar este tipo de lugares donde están estas personas, donde tú también encajas, pues es muy fácil compartir los aceites. Y aquí les voy a platicar rapidísimo una anécdota, que también es otra de las cosas por las que amo doTERRA, porque doTERRA me ha acompañado a través de todas las etapas de mi vida y eso ha sido fabuloso. Cuando me embaracé de mi primera hija, que se llama Emma, y ahorita tiene cuatro años, fíjense que yo me metía a un yoga prenatal, ¿ok? Íbamos puras mujeres, igual que yo, esperando un bebé, pero que tenían cierta sensibilidad, de que se preocupaban por ellas y por su bebé y por estar ejercitándose. Y en ese lugar, en esas clases, no van a creer, pero fue un lugar súper bueno para yo poder tener nuevos contactos, nuevas amigas y para poder tener más personas en mi organización y poder cambiar más vidas. Entonces, visiten esos lugares, ustedes hagan memoria y traten de incluirse y traten de ser amables con todas las personas que convivan, que se encuentren en esos lugares, ¿sale? También, otra cosa que me ha funcionado muy bien es siempre ofrecer mi ayuda cuando se trate de los vecinos, de los amigos, ¿no? Yo creo que a todas nos ha pasado que vas al parquecito y se cae un niño, el otro en la bici, o alguien se marea en el súper, o alguien asaltaron y tú llegaste justo a tiempo. Regalar nuestros aceites es lo mejor que podemos hacer. ¿Y saben qué? De verdad es regalarlo de corazón. No solo es buscar ventas, no, no va por ahí. Tú tienes que regalar desde el corazón, tienes que sentir esa necesidad de ayudar a las personas, ¿sale? Eso es como algo de lo más importante. Siempre debemos de traer nuestro llaverito porque es una forma en la que nosotros podemos estar ayudando a las personas y ellas pueden estar conociendo una nueva oportunidad y una nueva forma de vivir, ¿ok? También algo muy importante es escuchar a las personas y fíjense que el otro día fui a una reunión de mis vecinas, aquí nos reunimos como cuatro vecinas, y una de las vecinas, ya saben, las mujeres siempre platicamos nuestros problemas, siempre estamos tratando de ver dónde podemos ayudarnos. Y, bueno, una de estas vecinas empezó a comenzar, empezó a mencionar que su hijo tenía alopecia, que a partir del COVID le dio que se murió su mamá. Toda esa información, cuando tú la escuchas, de verdad que se te abre un mundo de posibilidades porque tú tienes en tus manos cómo poder ayudar a esa persona, cómo poder ayudar a esa familia, cómo cambiarle la vida. Entonces, es muy importante que tú estés atenta, que tú escuches. Más que hablar, tienes que escuchar. Y cuando sea el momento oportuno, acercarte a esa persona y regalarle algo que le va a beneficiar, que le va a encantar. Y te apuesto que si le das el aceite indicado y le das el tiempo y le explicas de una buena manera intentando ayudarla, ella va a querer usar los aceites, ella los va a necesitar, ella los va a querer tener en su casa para que todo vaya funcionando mejor. ¿Ok? Vamos a continuar. Y, bueno, como les decía, siempre debemos de traer nuestro llaverí con los aceites que nosotros usamos más con nuestros favoritos, ¿sale? Porque nunca sabes a quién le vas a cambiar la vida. Y, bueno, por ahí me han dicho, regala una gota de aceite esencial y deja que la magia suceda. Nuestros aceites esenciales son maravillosos, son únicos. Ellos hacen un gran trabajo. Realmente, cuando tú los compartes, la gente inmediatamente empieza a preguntar, ¿qué es eso? ¿Qué huele tan rico? ¿Por qué se siente mejor? Entonces, ustedes nunca pierden la oportunidad de compartir los aceites y de compartir sus gotas maravillosas, porque hay muchas personas que nos ha cambiado la vida gracias a que alguien nos lo compartió. Entonces, yo siento que los aceites son como un regalo, un regalo maravilloso, que no nos lo podemos quedar para nosotros solos, que tenemos que compartirlo, tendremos que gritarlo a los cuatro vientos, porque hay muchas personas, y especialmente en estos momentos, que los necesitan. ¿Sale? Vamos a continuar. Y, bueno, ahora les voy a platicar, ya que les hablé de la importancia de tener nuevas personas en nuestra organización, algunos tips para hacer a todas esas personas clientes leales. ¿Sale? Vamos a ver los tips. Siguiente. Bueno, cuando tú inscribes a una persona a tu organización, déjame decirte que es el comienzo, es el comienzo de una gran historia con esa persona. A veces me ha tocado ver que piensan que la inscripción es la meta y ya de ahí, ya, ¿no? No. Fíjense que ese es un súper error, porque inscribir a una persona es una gran responsabilidad. La persona confió en ti. La persona quiere usar los aceites y no sabe cómo. La persona gastó dinero, hizo una inversión, a lo mejor dejó de comprar otras cosas para tener esos aceites en su casa. Entonces, ahora que los tiene, es tu responsabilidad comenzar a explicarle de manera muy, muy detallada y constante cómo es que los van a utilizar, ¿ok? Siempre que inscribas a alguien, ve a su casa, explícale cada uno de los aceites, o hazlo por Zoom ahora, ¿no? Explícale cada uno de los aceites, enséñale dónde se ponen las etiquetas, llénale su llaverito, dile cuáles aceites se toman, cuáles no, por ejemplo, del orégano, que siempre hay que usarlo con coco, ten mucha paciencia, hazlo con mucho detenimiento, adáptate a la persona, ¿ok? Trata de enseñarle qué beneficios va a tener para cada integrante de su familia. Y, o sea, dale mucho seguimiento, mucha continuidad. Es el comienzo de una gran amistad, velo de esta manera. Tú no quieres venderle un aceite y ya. Tú quieres que ame los aceites, quieres que cambie su vida con los aceites, quieres que los use. Entonces, tienes que promover esto, tienes que estar ahí para ella, tienes que volverte su confidente. Los aceites nos acercan a las personas de una manera muy especial, porque nos comparten sus problemas, nos comparten sus enfermedades. Entonces, tú, todo esto, úsalo a tu favor. Úsalo a tu favor y vas a ver cómo las personas no solo van a usar más aceites, sino que te van a querer muchísimo a ti y vas a ganar muchas nuevas amistades. El trato que nosotros damos a las personas es la razón por la que ellas permanecen contigo, ¿ok? Si tú eres una persona amable, si tú eres una persona que sabe escuchar, si tú eres una persona que está ahí para las dudas, para los problemas, para resolver cosas, las personas van a querer hablar contigo, van a querer estar ahí. Pero si tú eres una persona que solo habla de ti, que no se enfoca en las necesidades, las personas te van a dejar en visto o no te van a contestar en el celular. Y no queremos eso, ¿no? Queremos realmente generar relaciones a largo plazo que perduran por muchos, muchos, muchos años. ¿Sale? Siguiente. Bueno, tú eres una distribuidora que despeja dudas, das tiempo a cada persona, eres honesta, necesitas, todos en tu tierra, y el mundo lo necesita. Necesitamos generar relaciones de confianza que van mucho más allá de los aceites esenciales. Fíjense que apenas acabamos de hacer nuestro primer taller presencial hace una semana o dos y fue increíble. Realmente yo sentí que el pretexto fueron los aceites esenciales, pero esto de platicar con la gente, de tener otra vez esa cercanía, aunque fuéramos con cubrebocas, con nuestra sana distancia, fue increíble, de verdad fue increíble. Y yo he notado cómo en nuestro equipo se ha vuelto como a reactivar esa chispa que con la pandemia un poco a poco hemos estado perdiendo. Entonces, cuando tú generas estas relaciones de confianza y vas un poco más allá y das más de lo que te pide la gente, la gente quiere estar contigo. Involúcrense. ¿Saben cuántos hijos tiene cada uno de sus compradores? ¿Qué les preocupa de sus hijos? ¿De qué se han enfermado? Todo esto es muy importante y lo tenemos que tener en mente. Siguiente. Y bueno, siempre debemos de cumplir lo que prometemos. Solo así vamos a generar confianza en nosotros y en nuestro negocio. Tenemos que hacer una acción diaria y sostenida. Imagínense que cada uno de nuestros clientes en doTERRA, aunque hayan comprado solo un limón, es como una planta que tú tienes que regar diario, ¿ok? Tienes que ver cómo está, si le sirvió su aceite, invitarle a un taller, solo saludarla, ver si su hijo amaneció bien. Es muy importante que tú generes esas relaciones. No busques la venta. Siempre, siempre intenta que las personas aprovechen los aceites que tienen. Es decir, si tiene tos y te está diciendo que tiene un eucalipto, que tiene un romero, no la hagas comprar otro aceite. Hazla que ese lo aproveche al 100 y preocúpate por esa persona de verdad. ¿Ok? La compra constante viene por añadidura. De verdad. ¿Sale? Siguiente. Bueno, pues nada más. Esto es lo que les quería compartir. Espero les funcione, espero les sirva, espero y todos puedan seguir disfrutando de estas pláticas tan increíbles que Doterra nos trajo y las aprovechemos al 100. ¿Sale? Es un gusto estar aquí con ustedes y muchísimas gracias. Muchas gracias, Cecilia, por esta información tan valiosa que nos compartes el día de hoy. A continuación, te compartiré algunas preguntas de nuestro público para que nos puedas ayudar a resolverlas, nos preguntan, ¿qué nos recomiendas para conectar con las personas con mayor seguridad? Mira, para conectar con las personas con mayor seguridad, yo primero que nada te recomiendo conocer los productos al 100. Cuando tú estás segura de tu producto, cuando tú estás segura de lo que estás promoviendo, lo transmites con la misma seguridad. Entonces, usa los aceites, usa todo lo que tengas, capacítate y date oportunidad de tener testimonios de tus aceites que te hagan convencerte a ti misma de que lo que importas es lo que compartes es muy importante. ¿Sale? Y una última pregunta, dice, ¿cuáles son los tres puntos principales o los tres puntos claves para generar clientes cautivos? Bueno, lo primero que nada es conocer los aceites al 100. ¿Ok? Número dados, tener un trato inigualable con todos tus distribuidores lleno de paciencia, lleno de confianza, lleno de resolución de problemas. Y número tres, tus propios testimonios, porque eso es lo que va a generar confianza en ti y va a generar confianza en las personas para que tú puedas tenerlos aquí. También puedes promover el uso de los aceites en la vida diaria. ¿Ok? Ya nos habían mencionado que así la pasta de dientes, el lifelong vitality pack, la crema de Deep Blue y los aceites para limpiar tu casa, todo esto también ayuda, pero siempre con una súper asesoría y súper, un súper trato a las personas. Ahora nosotros no queremos ser como ese tipo de persona que está ahí atrás, 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 insistiendo, insistiendo, ¿no? Queremos que las personas se sientan a gusto y para esto hoy quiero compartirte algunos tips, algunas cositas que yo he notado porque a mí, perdón, a mí en lo personal no me gusta que estén atrás de mí o diciéndome o insistiéndome en comprar algo, algo, algo y que al final de cuentas acabo comprando algo porque estuvieron insistiéndome. Entonces, esa no es una bonita experiencia. Perdón. Bueno, y para que vean que sí usaba mis aceites. Aquí está mi menta con agua, ya. Pensé que me iba a pasar algo así, mira. Bueno, quisiera que ustedes tuvieran una mejor experiencia también con las personas en las que compartan y lo hagamos de manera diferente, lo hagamos a la manera doterna. Entonces, es lo que vamos a aprender un poquito el día de hoy. Para esto, pues, te decía, seguramente ya has tenido una buena experiencia con los productos y eres alguien que usa los productos en su rutina diaria. Entonces, si tú no lo haces, si tú todavía no incorporas, tus aceites en tu rutina del día a día, entonces, te invito a que lo hagas ya. Necesitas, si tú quieres tener éxito en este negocio, necesitas utilizar tus aceites esenciales, necesitas conocerlos. Aquí mencionaban hace rato, necesitas conocer tus aceites y la única manera en que los vas a conocer es cuando los usas. Va a ser complicado que tú hables, por ejemplo, ay, mira, la menta te va a servir para tener la garganta despejada si vas a hablar, si no lo haces, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo tenemos. Tenemos una solución para muchos problemas. Entonces, úsalo en tu rutina diaria, incorpóralos en la mañana, en la tarde, en la noche. Tenemos aceites para usar todo el día y durante la noche incluso. vamos a ver la siguiente, por favor. Muy bien. Bueno, ¿por qué queremos compartir? Bueno, queremos que otros también experimenten estos productos que seguramente te han cambiado la vida. por eso te preguntaba en un inicio ¿qué cosas ha hecho por ti, doTERRA? Que las escribieras y tenlas ahí presentes. ¿Qué cosas han hecho por ti? Y básicamente lo que estamos buscando en doTERRA es tener un estilo de vida en bienestar total. Por lo menos en lo personal a esto me ha traído a mí no solamente bienestar físico, emocional, es lo que uso para limpiar mi casa, es lo que uso para limpiar mi cabello, de uso personal, la cara, o sea, uso para todo uso productos doTERRA. O sea, está incorporado en toda mi casa. Si tú pudieras ver aquí cómo está el asunto, la cocina, o sea, tengo botellas de aceite en la cocina, en la sala, aquí en la oficina, en los cuartos, o sea, todos usamos aceites doTERRA. Productos en el baño también, productos aquí para la lavandería, tengo todo, porque sé que todo eso es beneficio para mi familia, para nuestra salud y obviamente pues esto sé que es algo que va a ayudar a mucha gente, ¿no? Entonces, necesitamos tener un estilo de vida de bienestar total. Ahora este bienestar total tiene que ver con tu salud también y bueno, también tiene que ver con tu salud financiera. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que mencionan mucho en los retiros de líderes, hay un programa donde doTERRA, pues, y los que hablan inglés, bueno, se llama Free to Give, libre para dar. Me gusta mucho pensar en eso porque la empresa también está preocupada porque sus distribuidores seamos personas libres para dar también. Entonces, vas a estar conociendo más sobre el negocio y esto te va a permitir también llegar a una libertad financiera si así lo decides para que puedas también dar a otras personas. Esa es una de las visiones que tiene doTERRA que me encanta y por las que también muchos de nosotros hacemos el negocio. Personalmente, yo pienso que pues es un buen enfoque pensar en también dar y ayudar a otros no solamente salud, no solo bienestar, sino como este bienestar total que aquí menciona. Vamos a ver la siguiente, por favor. Muy bien. Esto es una frase que a mí me gustaría que tuvieras bien presente. Recuerda que estás ayudando a las personas a vivir más felices y asesorándolas para cuidar más de su bienestar. Si tú tienes presente esto, entonces, créeme que vas a estar bien enfocado en por qué estás compartiendo aceites esenciales, porque estás ayudando y quisiera recalcar esa palabra, ayudando a las personas a ser más felices, porque a ti te ha ayudado, porque hasta ahora estás en este rango donde tú estás probando los aceites y por ahí me encantó escuchar a Osvaldo y a su esposa hablar de este rango Elite y Premier, donde ellos mencionan conocen los productos, conocelos, conocelos, velos incorporando, velos incorporando en tu día a día, estás en esa etapa y entonces vas a tener tú la oportunidad de ayudar también a otros, asesorándolos a cómo pueden cuidar también de su salud. Esto es súper valioso y es una de las razones también por las que me encanta estar aquí trabajando en Doterra. Yo, este, pues, yo, yo, me encanta la medicina preventiva, yo soy médico también y una de las razones y cosas que son súper importantes para cuidar nuestra salud es precisamente la prevención y en Doterra hacemos mucho esto, enseñando a las personas a vivir un estilo de bienestar saludable, estamos previniendo muchas situaciones de salud que a lo mejor no vemos ahorita, pero vamos a poder prevenirlas para muchos años más adelante. Entonces, esta es una de las razones por las que creo que es tan importante ayudar, servir y estar al pendiente de esas necesidades. ¿Me pasas la siguiente? Bueno, como les comentaba, las cosas buenas queremos compartirlas y especialmente con nuestros seres queridos y, bueno, se ha hablado ya hoy de la lista de contactos, ya he visto ahí, bueno, generalmente los primeros que queremos compartir es nuestra familia, nuestros amigos, nuestro círculo de amistad más cercano porque son a los que conocemos y obviamente los queremos y queremos compartir con ellos. Entonces, generalmente va a ser así y no solamente hay que limitarnos a ese círculo de amistad o de conocidos, puedes expandir tu círculo a todas las personas. Va a llegar un punto en el que tú vas a ver a alguien tosiendo en la calle, bueno, a lo mejor tal vez ahorita no tanto por el COVID, pero puedes tú ofrecer muchas pues respuestas, soluciones y situaciones. A mí me ha pasado una vez venía en un avión y un niño venía llorando, llorando, pobrecito, todo el camino y veía a la mamá ya desesperada. Entonces, me acerqué a compartirle la banda, creo que traía en ese momento y ya le expliqué muy rápido cómo lo podría hacer y pues obviamente pues la señora así como me veía raro, ¿no? Como bueno, usted que no, no me conoce ni nada. Entonces, me acerqué y pues con la intención de ayudarle con su pequeño, le expliqué, mire, estos son aceites esenciales, son productos naturales que creo que pueden ayudarle a su chiquito a sentirse un poquito más tranquilo y relajado. Si me permite, solo tiene que olerlo. Y entonces ya le expliqué cómo usarlo y sí, estuvo ahí con el niño, le dije, dele un masajito en sus manos, aquí en el cuello y ya, bueno, el niño se calmó y ya hasta que bajamos se acerca y me dice, oye, ¿qué me dio? Ya saben, ¿qué me dio? ¿qué me diste? ¿no? Nuestros amigos. Esa es una oportunidad bueno para, perdón, sacar un contacto y tal vez seguir más adelante con, platicando con esta persona. Entonces, aprovecha todas estas oportunidades de compartir, tienes cosas muy buenas que compartir y podemos ofrecer soluciones a cualquier persona. No cierres tu boca. Abre tu boca, comparte. Vamos a ver la siguiente, por favor. Bien, ¿cómo te gustaría que te ofrecieran este pastel? Generalmente, bueno, a todo el mundo le gusta el pastel. Puse ese, si les gusta, no les gusta. Bueno, piensen que es uno que es muy rico o si no les gusta ese pastel, piensen en algo muy sabroso que les guste. ¿Cómo te gustaría que te ofrecieran ese pastel? ¿Me pasas la siguiente? ¿Te gustaría que, y si te lo dieran así, ¿cómo reaccionarías? ¿Cuál sería tu reacción si yo agarrara el pedazo del pastel y te lo diera así? Ahora, ¿cuál sería tu reacción si yo te diera el pastel y te lo diera de esta otra forma? Tal vez esta otra forma te guste más, ¿no? Una rebanada en un platito con tu cubierto, ¿no? Bueno, ¿por qué pongo este ejemplo del pastel? Porque a veces esto tiene que ver con cómo compartimos, cómo vamos a, cómo te gustaría a ti que te compartieran algo y cómo, ¿qué estás haciendo tú para compartir eso y sea algo agradable, bonito, que sea funcional, que le sirva? Entonces, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Muy bien, entonces, el arte de compartir, uno, prepárate, ya se habló sobre esto, conoce los aceites, por lo menos yo te recomendaría que aprendas los 10 básicos, aprende los 10 aceites que vienen en el kit básico, domínalos, aprende sobre ellos, mira, si tú te dedicas un día a conocer cada uno de los aceites, en 10 días ya aprendiste de ellos. Ahora, no tienes que ser un experto en aceites, si lo quieres, lo puedes hacer, pero para compartir incluso, yo te invito a que conozcas, leas, te documentes sobre estos aceites, los uses, porque no hay mejor conocimiento y manera de compartir ese conocimiento que por medio de la experiencia personal. Entonces, compartes tus experiencias personales con los aceites esenciales, eso te va a hacer sentir mucho más seguro a la hora de recomendar algo, porque vas a encontrar a alguien en la calle y si tú no traes acá adentro, bueno, qué le puedo ofrecer, pues va a ser muy complicado. Entonces, prepárate para que tú puedas compartir esta experiencia, conócelos y también se vale decir, ¿sabes qué? No lo sé, no sé, no sé la respuesta, déjame investigo y entonces te comparto algo que pueda responder a tu necesidad. Entonces, también se vale decir, no lo sé, no tenemos que ser los súper expertos, ¿no? En todo, pero sí podemos documentarnos, aprender y siempre tener ese espíritu de querer aprender. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Muy bien, también ya lo han mencionado antes, pero sí lo quiero recalcar, es mucho más importante antes que nada y que cualquier cosa a escuchar. Antes de dar alguna sugerencia, antes de hacer cualquier cosa, escucha, presta especial interés y atención a la persona que está compartiendo algo, una necesidad, entonces, vela los ojos, ve su lenguaje corporal, ve qué es lo que necesita y si no te queda algo, pregunta y dile, a ver, entonces, quiero ver si me quedó claro, esta es tu principal preocupación ahorita, entonces, muestra interés real y genuino, las personas percibimos cuando alguien realmente está interesado en escucharnos y cuando no, entonces, escucha atentamente, ve la persona los ojos y escucha atentamente. Muy bien. La siguiente. Y una vez que ya escuchaste, entonces, ahora sí ofrece una solución. Aquí, pues, puedes compartir una experiencia personal de manera muy breve para que, pues, la persona sienta esa empatía contigo y también se siente identificada contigo y sepa que, ah, bueno, también le ha pasado, entonces, si eso le funciona, posiblemente, a mí también no funcione. Sé muy breve, tampoco te explayes ahí en la explicación. Comparte una pequeña muestra con indicaciones claras, por eso usa tu imaginación, cómo puedes compartir esta muestra. A mí me gusta mucho regalar experiencias en el momento en el que estoy con esa persona. Si veo que, como lo que te comenté ahorita, del niño que estaba llorando, o sea, ahí tenía el aceite y se lo di en ese momento, le expliqué cómo usarlo a la mamá y entonces, pues, tú puedes hacer muchas cosas, tal vez puedes, si tú conoces la técnica de manos de Aroma Touch, por ejemplo, que hay mucha gente que lo conoce, o puedes verlo en algún video, es muy sencilla, la puedes hacer en unos 10 minutos, tal vez decirle a la persona, me dejas regalarte un masaje en tu mano que creo que te puede ayudar, dependiendo si se acomoda la necesidad y entonces, bueno, le regalas un masajito y de 10 minutos puedes platicar con ella mientras y conocerla y empezar a tener una relación con esa persona, entonces, esa es una manera magnífica. También, me he conocido personas que, por ejemplo, se han certificado en Aroma Touch y nunca lo vuelven a usar, entonces, si tú ya te certificaste en Aroma Touch, usa esa herramienta que ya tienes, comparte ofrece masajes en Aroma Touch para que la gente conozca tus amistades, tus vecinos, tus amigos, familia, etcétera, invítales un masaje y van a vivir una experiencia fabulosa si tú lo sabes hacer o hacerlo en las manos. Esta muestra debe resolver una situación que te haya mencionado y yo te daría que te enfoques en una, una situación porque hay personas que van a venir con mil cosas y no quieren resolver cosas muy complejas, ve algo sencillo que puedas resolver en el momento y escucha su experiencia, es muy importante que después que le diste a probar algo, escuche eso, ¿cómo te sentiste? ¿cómo te fue? A ver, platícame. La siguiente. Muy bien, las cosas más simples brindan la mayor felicidad, entonces, sé muy sencillo, muy simple, en esta parte creo que, pues no debemos ser tan, no querremos dar toda la información en una sola vez que vamos a ver, yo te invitaría que simplemente le des una experiencia a esa persona con los aceites esenciales y vas a tener mucho más éxito, va a haber menos frustración porque aquí las personas realmente van a mostrar su interés en lo que tú ya le diste a probar. Muy bien, muchas gracias, creo que es todo. Muchas gracias, Aline, por mostrarnos cómo dominar el arte de compartir y por estar el día de hoy con nosotros. A continuación, nos gustaría que nos ayudaras a contestar algunas preguntas de nuestro público. La primera dice, ¿qué nos recomiendas para poder integrar los aceites esenciales en nuestra vida diaria? Bueno, mira, hay que aprender de ellos, puedes ir a aprender de ellos, yo te recomendaría que investigues de tu kit básico qué cosas me van a servir para mi día a día, por ejemplo, el aceite de limón es uno que nunca me falta, entonces aprendes sobre, bueno, cómo puedo incorporar el limón, me lo tomo, yo lo uso para lavar trastes, para limpiar mi mesa, para ponerle al difusor, si hay un cuarto que huele feo o ponerle la ropa, entonces te recomendaría que te documente sobre los usos de esos 10 aceites, por eso hice mucho hincapié en ellos y velos metiendo tu pasta de dientes, o sea, qué usas para bañarte, jabón do terra, yo uso shampoo do terra, condicionador do terra, uso para mi cara, uso las cremas do terra, para mi cuerpo crema o me preparo mis cremas, para lavar mis trastes uso cosas que tengan aceites, el jabón, el líquido para limpiar, para trapear igual, para lavar mi ropa o usar jabón, o sea, voy metiendo todos los productos a eso, yo te recomendaría que uses la guía vive, o sea, si quiero ser súper rápido, usa la guía vive, si no la conoces, te recomiendo que la descargues o la pidas en tu oficina virtual guía vive y esa te va a ayudar a ir incorporando en tu día a día los productos do terra. Muchas gracias Aline, dice otra pregunta, ¿cómo entender qué es lo que los otros necesitan de do terra y sus aceites esenciales? ¿Me repites otra vez por favor? ¿Cómo? ¿Cómo entender qué es lo que los otros necesitan de do terra y sus aceites esenciales? Muy bien, escucha, entonces aquí volvemos nuevamente, escucha atentamente esas necesidades. Voy a volver nuevamente a esta guía vive que te puede ayudar mucho para tú ir identificando algunas necesidades, cómo responder a ellas. Escucha bien porque, mira, te comentaba que hay personas que luego nos comentan muchas cosas, por ejemplo, alguien llega, tengo hipotiroidismo, tengo, este, no sé qué, tanto, 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 entonces, te llegan con tantas cosas que lo que puedes hacer es como, bueno, pláticame cuál es, de todas estas que mencionaste, cuál es la que más te abruma, cuál es la que más te hace sentir mal, de alguna forma, entonces, a lo mejor, no es todo eso, tal vez es que no puede dormir en la noche, entonces, ah, ok, entonces, mira, te voy a ofrecer esto que te va a ayudar a descansar mejor en la noche, lo usas así y así, entonces, enfócate en una sola cosa de las que te mencionan que se pueda resolver pronto. ok, muchas gracias y como última pregunta, sería, ¿cuáles serían los tres puntos claves del arte de compartir? bueno, una de ellas es, aprende a escuchar, escucha la necesidad, conoce tu producto para que puedas ofrecer soluciones y ofrece una solución que se resuelva rápido, de manera inmediata, ya más adelante lo vas a invitar a más clases, lo vas a invitar a otras cosas, ahorita estamos en esta parte de simplemente compartir y ya más adelante lo invitas a clases y intro y todo esto, todavía no llegamos a esa parte que estamos simplemente compartiendo que es lo que quiero que te quede y esto te va a ayudar para tener éxito en los caminos que siguen para esa persona, entonces, eso, escucha, conoce tu producto y ofrece soluciones a esa necesidad. Entonces, vamos a empezar y aquí la pregunta va a ser ¿cómo preparas un pastel? Y sí, sé que estamos, tal vez es la hora de comer, pero bueno, ¿cómo preparas un pastel? Y puede haber muchas recetas, o sea, si tú quieres preparar un pastel te vas a encontrar muchísimas recetas diferentes de cómo podrías preparar un pastel, ¿no? Puede haber pastel con diferentes tipos de harinas, unos con leche, otros keto, otros no sé qué, de chocolate, tres leches, mil cosas, ¿ok? Acá lo interesante es saber que para hacer cualquier pastel siempre vas a necesitar algún tipo de harina, ¿ok? Y esto es un poco parecido a lo que pasa con el negocio de Doterra. Tú vas a hacer tu negocio y ahorita te hemos platicado infinidad de consejos, tips, Doterra tiene guías, están las guías de Chef to Sex, está este, el programa de, ahí se me vuelve el nombre de esta mujer que tiene su programa increíble, y entonces, y todos tus líderes te van a dar consejos y te van a decir qué es lo que puedes hacer. Sin embargo, hay cosas súper básicas, así como para hacer un pastel necesitamos harina, hay cosas súper básicas que se necesitan para hacer un, hacer el negocio de Doterra. Y bueno, ese concepto lo maneja en realidad Laura Jacobs. Y entonces, si cambian la lámina por favor, aquí lo importante y los principios de Doterra van a ser esto, nuestras pipias, ¿no? Esta tubería que es lo que nos ayuda a construir nuestro negocio. No sé si ustedes sepan la historia de la tubería de Doterra, pero bueno, finalmente es el saber que todo lo que nosotros estamos haciendo es construir un ingreso residual. Estamos construyendo, vamos a dejar de cargar cubetas para construir esta tubería que en algún momento, con sí esfuerzo, con sí tiempo, con dedicación, nos va a dar de retroalimentación o de regreso este ingreso residual. Y entonces, chica, avanzamos por favor. Vamos a revisar rápidamente estos principios. Pero imagina que despiertas un día y de pronto te das cuenta, adelantamos, que no hay Doterra, no hay Doterra en tu casa y buscas por toda tu casa y dices, ok, no tengo Doterra, pero entonces voy a hacer una orden en este momento y te das cuenta que no existe la página de Doterra y tampoco puedes ordenar Doterra y entonces no hay Doterra en tu casa y tampoco hay Doterra en el mundo. Y entonces, ¿qué harías? ¿No? Hay muchas personas, yo sé que todos diríamos, no es posible, no podría vivir así. ¿Por qué? Porque ya tenemos Doterra súper integrado a nuestro día a día. Yo no me imagino cómo sería la salud de mis hijos si tuviera que regresar a darles antibióticos o regresar al pediatra cada que algo se pone un poco mal. Entonces, bueno, hay personas que viven así. ¿Cuántos de tus amigos viven así? ¿Cuántas de esas personas que tú quieres no les has compartido Doterra por pena, no has salido a decirles, oye, tengo esto que puede cambiarte la vida, a mí me la cambio? ¿Adelantamos, por favor? Entonces, vamos a empezar a revisar estas pipias. ¿De qué se trata? Las vamos a ver muy rápido. De todos modos, todos pueden hacer referencia de las, de esto están en todas las guías. Pero sí es como muy importante el saber que Doterra finalmente va a hacer estos pasitos que vamos a ir haciendo y los podemos ir a adaptar a lo que nosotros somos. Porque hoy hemos platicado de muchas cosas, pero si escucharon, varias personas mencionaron las fortalezas. Y si ustedes todavía no tienen, no han hecho sus test de fortalezas, yo la verdad sí los invito a que lo hagan porque es una forma en que puedes empezar a trabajar y descubrir cómo puedes hacer Doterra a tu manera. A la siguiente, por favor. Bueno, vamos con prepara. ¿De qué se trata prepara? Prepara se trata de atraer a la gente correcta. ¿Qué personas, con qué personas quieres trabajar? ¿A qué personas quieres invitar? ¿A qué personas les quieres estar resolviendo dudas? ¿A qué personas quieres empezar a formar un equipo de trabajo? ¿Adelantamos la lámina? Y entonces, aquí hay que saber varias cosas. Número uno, ¿cuál es el valor de lo que estás compartiendo? Porque sí, todo el mundo te va a decir, haz una lista y en todos los manuales igual te dicen, haz una lista y están las hojitas donde puedes ir a hacer tu lista de nombres. Ok, pero antes de hacer esa lista de personas, tienes que saber qué estás ofreciendo, qué vas a compartir. Y entonces, ¿qué ofrecemos? Bueno, doTERRA son estas hermosas e increíbles soluciones naturales que nos pueden ayudar a estar mejor cada día, a vivir con más plenos, más completos, más sanos, más relajados, dormir mejor, infinidad de cosas. Entonces, tenemos soluciones naturales que ayudan a resolver o apoyan a resolver muchos temas de salud y emociones. También, ¿qué ofreces? Tienes una comunidad. Cada uno de los que estamos aquí pertenecemos a diferentes equipos y cada uno de esos equipos es un equipo maravilloso que tienen ya recursos. Los líderes nos hemos puesto a crear recursos y habrá comunidades que tienen, no sé, muchas clases o muchos talleres. Ya habrá comunidades donde les gusta reunirse y abrazarse y tienen fiestas y hacen cosas diferentes. Ya habrá comunidades que tienen así una biblioteca impresionante de información, etcétera. Cada comunidad es diferente, pero tu comunidad, ¿qué ofrece? Entonces, sé consciente de todas estas herramientas que ya no tienes que crear tú. La gente de arriba que está, tus líderes ya lo crearon y están ahí a tu disposición. También, ¿qué ofreces? Ofreces apoyo, ofreces acompañamiento, vas a ayudar a las personas a que usen los aceites y vayan integrandolas a su vida y vayan mejorando su vida y vayan resolviendo problemas. Entonces, ¿qué es eso? que solo tú ofreces. O sea, sí, todos ofrecemos aceites, todos tenemos diferentes tipos de comunidades, pero ese apoyo personalizado que nos hablaban también de hacerlo como con mucho cariño, con mucha paciencia, que solo tú puedes hacer, eso es algo que solo tú ofreces. Entonces, sé consciente de lo que solo tú puedes ofrecer. Cambiamos de lámina. Y entonces, también tienes que saber el valor de lo que estás compartiendo, ¿ok? Entonces, vas a hacer una lista, y sí, vas a hacer una lista de personas y ya nos habló yo sin de las cualidades de una persona, que son mujeres de tal a tal edad, que su marido los apoye, todas esas características son importantes. Pero yo te invito a pensar con qué personas te gusta estar, a qué personas te gusta invitar. Yo, por ejemplo, a mí me estresa un poco las personas que se quejan de todo, ¿no? O sea, soy muy paciente, pero las personas que se quejan, se quejan, se quejan, me agotan, me cansan. Y si reviso mis fortalezas es porque yo tengo deliberativo y tengo contexto muy abajo. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que a mí me gusta trabajar con personas alegres, entusiastas, proactivas. Esa soy yo. Pero me he encontrado personas que les encanta resolver problemas y entonces se acercan esas personas que les presentan un problema y ellos ya están pensando cómo ayudarles a resolver. A ti, a ti personalmente, ¿con qué tipo de personas te gusta estar? ¿Con qué tipo de personas te gustaría formar un equipo? ¿Con qué tipo de personas te gustaría hablar todos los días? Entonces, esas personas que sabes que, o sea, que podrías trabajar increíble o podrías estar conviviendo con ellas. Bueno, esas personas te gustaría que vivieran más plenos, con menos estrés, más sanos. Haz una lista y finalmente siempre vamos a pensar en nuestra familia porque cuando se trata de salud, siempre pensamos en nuestra familia, pero no siempre nuestra familia es con las personas que nos gustaría trabajar día a día. Entonces, piensa a ti con quién te gusta estar. Eso es súper importante. Ahora, ¿cómo son esas personas? ¿Dónde están? ¿Dónde las encuentro? Tal vez tú eres alguien súper movido en redes sociales. Bueno, pues busca personas que estén en redes sociales. ¿No? Tal vez a ti te gusta como esta parte de mucha tranquilidad, de mucho estudio y entonces tal vez buscas a personas que les guste eso. Entonces, ¿dónde se encuentran estas personas? Se van a encontrar en lugares diferentes. ¿Adelantamos la lámina, por favor? Bueno, esa es la prepara. O sea, vas a hacer tu lista, pero tu lista hazla pensando en lo que a ti te gusta, ¿no? Suma eso, todo lo demás, porque eso te va a llevar a hacer como todo como más ligero. La siguiente parte se invita, ¿no? La siguiente, el siguiente pedacito de nuestra tubería. Y entonces se invita, se trata justamente de decirle a las personas que vengan a probar doTERRA. ¿Adelantamos la lámina? Y entonces, así tal cual dice aquí. Vamos a compartir nuestras experiencias y vamos a invitar a otros a aprender más sobre las soluciones naturales y las oportunidades de doTERRA. Tal cual. Eso es lo que vamos a hacer. Todos los que estamos aquí ya usamos doTERRA, tanto que ya estamos creando un negocio de doTERRA. Ya tuvimos una experiencia o muchas experiencias exitosas. Vamos a invitar a estas personas a que también ellos vivan esas experiencias, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Adelantamos la lámina? Yo les pregunto, ¿cómo invitas a las personas? ¿Cómo invitas a las personas a una fiesta? ¿Cómo les dices a tus amigos, oigan, es mi cumpleaños, vengan a festejar conmigo? ¿O cómo les dices, oigan, amigos, vamos a vernos para irnos a tomar un café? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, generalmente, cuando tú ofreces esto, estás compartiendo algo valioso. Vas a invitar a tus amigos a tu casa y entonces ellos van a ir y van a tener una cena deliciosa que tal vez tú preparaste o todos llevan cosas, pero vas a compartir como esta convivencia. Nosotros ofrecemos experiencias y eso lo tienes que tener súper claro. Cuando tú invites a alguien, díselo. No solo te voy a compartir los productos, te voy a compartir las historias, las historias de éxito, de cómo hemos usado los aceites, lo que hemos aprendido. También te voy a compartir la comunidad porque una de las cosas más hermosas de hacer este negocio es que creamos una comunidad, esta comunidad que siempre hay una contribución, que siempre hay alguien dispuesto a ayudarte, que siempre hay alguien dispuesto a apoyarte. Entonces, nosotros vamos a ofrecer esto y platícaselo, dile, te quiero invitar a una clase, la verdad es que es una clase de mi equipo y aquí me encanta porque todos somos súper amigos o vamos a hacer un taller porque estamos experimentando hacer cosas para reducir la carga tóxica y vamos a hacer un shampoo sólido, no sé, cualquier cosa que se te ocurra. Entonces, invita a las personas pero en esta forma en que ellos puedan sentirse, puedan abrazar esta comunidad, puedan escuchar estas historias y por supuesto puedan probar los productos. Adelantamos la lámina. Ahora, algo que también tenemos que saber es que nosotros ayudamos a resolver problemas de bienestar. Entonces, cuando tú invites a las personas, de verdad, si te pones en este lugar donde lo que quieres es ayudar y ves a alguien que por ejemplo tiene un dolor de espalda, bueno, piensa, les voy a poner un ejemplo. Una persona que tiene un dolor de espalda crónico, tú podrías decir, bueno, esa persona tiene un problema de salud. Sin embargo, este problema de salud, ¿qué más le está provocando? Bueno, pues este problema de salud le está provocando problemas de dinero. ¿Por qué? Porque finalmente esta molestia que tiene constante, bueno, por un lado, tal vez le está afectando su misma salud porque tal vez ella es una persona que se despertaba todas las mañanas y salía a caminar, a pasear a sus perros y después hacía un poco de yoga para sentirse más fuerte y es una persona ya de 50 años, no sé, y entonces ella necesitaba esto para sentirse fuerte, para sentir su cuerpo estable y de pronto con este dolor tan crónico ya no lo puede hacer, ¿no? Incluso tal vez puede ser que ella ni siquiera pueda dormir bien porque pues solo puede dormir de helado que no le gusta, ¿no? Y entonces no descansa. Bueno, acuérdense, siempre un tema de salud nos puede provocar o puede incrementar como que nuestra salud se vaya afectando. También puede ser un problema de dinero, ¿por qué? Porque tal vez para resolver este tema ya fue al quiropráctico, ya se compró pomadas, se está tomando las pastillas, ya fue a ver a tres médicos y ninguno le atina, ¿no? Y tal vez de pronto tiene un beneficio momentáneo, pero no ha logrado resolver el tema. ¿Y cómo afecta este tema de dolor en sus relaciones? Bueno, imaginemos que es esta mujer de 50 años y ya tiene nietos y de pronto llega el nieto de dos años corriendo a abuelita a abrazarla y le dice mi vida no te puedo cargar porque me duele mi espalda, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El nieto dice mi abuelita ya no me quiere, ¿no? Estos problemas de salud también pueden afectar nuestras relaciones y entonces sucede que de pronto dices bueno, también va a afectar mi creencia ese mismo porque va a decir chispas, ya no soy esa abuelita cariñosa que siempre soñé que iba a cargar a mis nietos y de pronto te das cuenta que las cosas se van afectando y entonces hagan conciencia de esto, no solo ayudamos a las personas a resolver temas de salud o de que se sientan mejor o de emociones, todos los problemas que tenemos todos nos afectan en diferentes áreas de nuestro día a día, entonces en realidad lo que hacemos es ayudar a las personas a vivir mejor en general, sean conscientes del valor de lo que son, del valor de lo que están haciendo, están compartiendo doTERRA, sí, van a recibir un ingreso por supuesto, pero esto va mucho más allá y eso es lo hermoso de este negocio, adelantamos la lámina y entonces cuando invites, recuerda esto, vamos a ayudar a resolver problemas de bienestar y la pregunta sería ¿qué tipo de problemas quieres ayudar a resolver tú? Porque habrá por ejemplo a alguien que le encantan los masajes y tocar a la gente etcétera y entonces le encanta resolver este tipo de temas de dolor pero habrá las que son mamás y tienen niños muy chiquitos y entonces les encanta ayudar a otras mamás a que sus hijos estén mejor y también puede ser que haya alguien que haya pasado por un tema en que diagnosticaron a su hijo con no sé con algún padecimiento como de autismo y estaba a punto de medicarlo y decidió usar doTERRA y entonces de pronto dice yo quiero que más mamás prueben aceites antes de medicar a sus hijos porque el resultado no siempre es positivo entonces bueno ¿qué tipo de problemas te gustaría resolver a ti? ¿qué cosas con qué cosas en específico quieres ayudar a las personas? y entonces este va a ser el valor agregado que le vas a dar a tus prospectos vas a invitarlos a experimentar esta solución pero ya de forma como muy personalizada aquí nos podemos especializar tanto como queramos sin embargo podemos abarcar muchas cosas al mismo tiempo adelantamos la lámina y algo aquí es súper importante acuérdense que tal vez ustedes empezaron a usar los aceites por un tema de no sé de los niños con gripa ¿ok? y entonces la verdad fue mi caso y entonces yo resolví la verdad es que resolvimos el doTERRA nos ayudó a resolver este tema mis hijos tienen un sistema inmunitario más fuerte empezaron a pasar cosas muy buenas en su salud ok ya que estaba eso cubierto me siguió un pasito más y entonces empecé a usar aceites en toda la parte emocional y entonces cada vez nos sentíamos todos mucho mejor y había más armonía y los ayudaba a poderse concentrar o sea mil cosas y después probé los suplementos y así yo fui paso a paso ok lo mismo pasa con ustedes ustedes fueron paso a pasito lo mismo hay que hacer con las personas que entran hay que ser muy suavecitos y ayudarlos a llevar ese paso a paso generalmente pasa que tú los ves y dices sí claro es que tú ya podrías estar super pensando podrías estar haciendo esto si usaras doTERRA te podrá apoyar así así y empiezas a pensar en mil ideas bueno acuérdense que es un paso a paso y acompáñenlos paso a paso respeten el tiempo a las personas eso es súper importante y bueno sí está bien ahora vamos con presenta y presenta se trata de hablar de decirles de dar una clase de presentar una clase de hablar de aceites de platicarles de qué se trata de OTERRA la adelantamos y presenta se va a juntar o se va a unir completamente con inscribir porque obviamente el objetivo de una clase cuando tú das una clase es que puedas las personas al final de la clase decidan comprar sus aceites o comprar su kit con el que empiece ok entonces bueno qué estamos haciendo en esta acción en estas dos pedacitos de nuestra tubería realmente estamos vendiendo es la parte donde vendemos y ojo adelantamos vender y yo sé que hay muchas personas que tienen el tema con la venta dicen híjole es que ya yo hablaba haciendo un coaching con alguien me decía es que a mí me da muchísima pena porque cuando a mí me platicaban de doTERRA yo me acuerdo que yo decía no seguramente esta persona lo que quiere es venderme algo y entonces ahora pienso que las personas tal vez sienten eso que yo les quiero vender algo y sí seamos honestos vamos a vender algo las personas van a tener que pagar por esos aceites eso es un hecho pero bueno todos pagamos por la comida que nos comemos todos los días y pagamos por los servicios y bueno así es el mundo así funciona es un tema de comercio entonces sí efectivamente ellos van a tener que pagar dinero por estas soluciones que nosotros les estamos sugiriendo y entonces pero entonces vender se tiene que convertir en mover a las personas hacia las soluciones que nosotros tenemos o que doTERRA puede ofrecerles entonces vender doTERRA es ayudar a las personas a solucionar esos problemas de bienestar de emociones y también de dinero ok vamos a ayudarles a que ellos puedan nada más vamos a darles como este jugoncito decirles esto te podría ayudar ok y cómo vamos a hacer esto adelantamos por favor presentando clases no hay más que presentar clases acercarnos a las personas vamos a platicarles de qué se trata doTERRA vamos a explicarles de cómo podemos ayudarlos a que ellos creen esta conexión de eso se trata presentar e invitar yo sé yo tengo más de siete años en doTERRA y entonces a mí me encanta dar clases e investigar y entonces mis primeras clases de intro eran unas clases de tres horas tal cual vomitaba información sin embargo de pronto me di cuenta que eso no estaba ayudando a las personas solo estaba yo demostrando lo que yo sabía lo que nosotros necesitamos hacer es saber qué necesitan las personas qué es exactamente lo que están buscando cómo realmente podemos ayudarlos y cómo podemos ayudarlos para llevarlos del lugar donde están al lugar donde podrían estar no hay otra forma que haciendo preguntas tenemos que hacer preguntas adelantamos y las preguntas que vamos a hacer van a ser muy simples cuál es tu problema alguien nos decía escucha bueno es más o menos lo mismo para escuchar tienes que preguntar hay veces que no es tan fácil las personas no están tan dispuestas a decirte pues sí fíjate tengo mil problemas con mi marido con tal con tal pero sí puedes hacer preguntas entonces pregúntales a tus amigos acércate a ellos cuál es tu problema y escúchalos cómo te está afectando ustedes ya lo platicamos sabemos que un problema nos puede afectar en la parte de salud en la parte de del dinero en el tiempo en la creencia de nosotros mismos en nuestras emociones etcétera entonces cómo te está afectando este programa lo que estás haciendo te está resultando te está sirviendo ¿qué has intentado hasta ahora? ¿te has solucionado? porque entonces tal vez te dicen no, sí, claro yo ya fui al médico el médico mejor reconocido me lo recomendó bla, bla, bla o me fui a Houston y dices bueno, ok platícame te está resultando y muchas veces te dicen pues sí mejoró un poco bueno pero todavía estás ya llegaste a donde quieres estar o sea, ya estás libre no sé, de dolor o ya está resuelto este tema de emociones de salud etcétera y si no es así entonces toca preguntar ¿estás listo para probar algo diferente? y ahí es donde nosotros entonces cuando ellos nos dicen sí estoy listo para probar diferente es cuando entonces les decimos aquí está doTERRA prueba algo diferente y puede ser que apenas vayan a probar una muestra o en ese momento decidan y se decidan y compren un kit y entonces ya se animen a probar el estilo de vida de doTERRA entonces estas pipias este presenta invita este prepara invita presenta este son esta tubería es lo que va a ir generando que nuestro negocio siga creciendo cuando hoy les han dicho muchas veces haz acciones todos los días haz acciones todos los días que se conecten con cada una de estos cachitos de tu tubería y la última es súper importante porque finalmente estamos en un negocio de donde lo que nos da más dinero es el ingreso residual ¿no? pero además más importante que eso nosotros les estamos diciendo como en esta promesa de que doTERRA les pueda ayudar a resolver cosas si ellos nada más compran su kit y los dejamos ¿qué va a pasar? que pues tal vez lo guardan y dicen ya nunca lo uso porque nunca supe bien cómo usarlo en cambio si los apoyas si haces este esfuerzo de estar con ellos ya tienen sus aceites ahora que sigue adelantamos la lámina podemos hacer muchas cosas siempre siempre hagan un open box es súper importante hacer un open box siéntense con las personas recuerden cuáles eran sus temas ayúdenlos a hacer sus primeras mezclas o lo pueden hacer en línea si no están cerca pero siempre explíquenle los básicos de que tienen que diluir de que tienen que cómo pueden usar el difusor bueno nosotros ya lo sabemos ellos no y hay personas que abren el difusor e inmediatamente lo conectan y lo saben usar y hay gente que dice pues yo pues yo no sé qué hice pero no funciona ni siquiera le quitaron el papelito de que viene como de protección entonces siempre acompañarlos también las consultas de bienestar son súper importantes ya ya las personas ya están inscritas ya están usando sus aceites les están realmente funcionando como ellos querían como tú les platicaste que les iba a funcionar siempre tener contacto con ellos hay clases temáticas están los ciclos de educación continua métanlos a los chats de dudas hagan llamadas de seguimiento esta es una parte súper importante y además es delicioso es súper sabroso hablar con las personas adelantamos la lámina entonces háblenle a las personas y pregúntenles cómo estás cómo te ha ido platícame si realmente los aceites te han resuelto lo que dijimos que te iban a resolver cómo te están funcionando y si no te están funcionando vamos a buscar otra solución tal vez tenemos que hacer un poquito más tal vez este estreñimiento que tienes no se ha resuelto con DietSEN pero vamos a ver si los probióticos te pueden ayudar invítalos a una clase invítalos a las clases etcétera entonces es súper importante hacer estas llamadas para saber que ellos están bien y ellos siempre van a agradecer el que les hables y te pongas en contacto con ellos y por último en esta parte de apoya es presenta la oportunidad del negocio si se fijaron en la parte de los problemas también está el tema de dinero y la verdad es que yo creo que estamos aquí y muchos de los líderes doTERRA nos ha cambiado la vida no sólo en la parte de salud no sólo en la parte de emociones sino también en la parte de la parte económica porque ya estamos en este lugar donde no sólo tenemos un ingreso yo amo doTERRA porque fue este negocio que pude ir creando y seguir siendo mamá de tiempo completo o sea jamás he tenido que dejar a mis hijos en horas extras logré acomodar doTERRA en los tiempos en los que ellos estaban en la escuela y aún a este tema de pandemia en año y medio la verdad es que sigue logramos adaptar doTERRA en línea y entonces de pronto estábamos conectados todos en línea entonces bueno ofrezcan la oportunidad de negocio platiquen de la oportunidad de negocio y cómo lo podemos hacer lo mismo haciendo preguntas entonces la invitación va a ser esta haz preguntas a las personas pregúntales qué necesitan cómo los puedes ayudar y acompáñalos para que logren sus objetivos pues muchas gracias eso es todo déjame ver si tienen dudas platíquenme si hay dudas hola Ari muchas gracias gracias por esta gran charla por esta gran presentación yo creo que todo el público ha quedado fascinado con esta presentación a continuación sí queremos que nos ayudes a resolver algunas dudas dos dudas que nos mandó el público dice la primera ¿cómo ofrecer un apoyo personalizado íntegro entusiasta y proactivo todo el tiempo? preguntando mira aquí aquí yo lo que les recomiendo somos seres humanos y tenemos 24 horas y tenemos bueno yo por ejemplo como mamá pues tengo otras actividades entonces yo siempre los invito a priorizar ok tú de una u otra forma si enrolas a las personas solo tú eres el responsable de esas personas entonces tú cuida a esas personas como preguntando haciendo lo que les decía estas llamadas ¿cómo estás? ¿cómo te ha ido? yo por ejemplo tengo mis grupos de chat de la gente de mis equipos y tengo uno de mis enrolados y entonces a pesar de que saben que soy yo la que contesto muchas veces hay quien me pregunta en directo y entonces siempre ponte esos recordatorios si es necesario pero la verdad es que yo sí lo recuerdo cuando alguien me pregunta oye está pasando esto y siempre a los días siguientes le pregunto oye ¿cómo les fue? ¿lo resolvieron? porque hay personas que les dices puedes hacer esto y esto y ya no te mandan mensaje siempre contéstale siempre intéresate por las personas hagan un huequito en su día en su agenda apunten vean a qué hora del día no sé antes de la comida mientras se está calentando la comida después de comer no sé mientras estás en la clase de los niños que ya están regresando a las clases en las tardes y revisa así vete por todo tu whatsapp y va revisando qué conversaciones dejaste abiertas y pregúntale a las personas cómo están invítalos a la clase que necesiten dales como un seguimiento mientras más cercanos estés con ellos de verdad no se te van a olvidar y ellos van a saber que estás ahí y eso es súper súper importante muchas gracias hice otra pregunta ¿cómo puedo adaptar las pipías a mis fortalezas de manera orgánica y a mi vida diaria? mira qué bueno qué padre que ya tienes tus fortalezas la verdad te felicito es increíble yo no sé si ya estás enamorada de ellas a mí me ha encantado explorar este tema de las fortalezas lo que platicamos hoy bueno hay muchas formas las pipias y lo que nos comparte Alice Edeby y las guías de doTERRA son como esta guía de lo que hay que hacer los que le platiqué hoy son estas cosas que hay que hacer pero en las fortalezas tú tienes dominios y bueno si ya has explorado un poco el tema cada uno de los dominios tiene le produce más gozo hacer cierto tipo de cosas entonces enfócate en esas actividades muchas veces podría ser más fácil seguir el paso a paso por ejemplo el manual de Alice que es súper súper claro que te va diciendo el paso a pasito sin embargo muchas veces yo me he encontrado personas que se frenan cuando algo te frene bueno porque esto no me gusta cómo lo haría yo y hazlo a tu manera y siempre recuerden siempre váyanse Eddie Villa habla mucho de esto y te dice siempre recuerda cuando inscribiste a una persona cómo cómo era fácil en ese momento en que empezaste Edo Terra y que empezaste a crecer tu negocio en ese momento en que tu negocio iba creciendo qué estabas haciendo revisa qué has hecho en el pasado porque eso te va a decir ah ok esto es lo que debería estar haciendo ahorita muchas veces estos cursos toda esta información que recibimos sí está padrísima nos da mucha información pero a veces nos confunde y entonces empezamos a hacer acciones que no nos inspira busquen siempre cosas que las inspiren y eso siempre va a estar relacionado con sus fortalezas y revisen sus fortalezas la verdad es que las fortalezas es algo que está padrísimo de explorar yo la verdad sí trabajo mucho el tema de fortalezas con mi equipo y hay muchas cosas que puedes ir haciendo pero es un trabajo muy personal sí hay que trabajarlo porque cada uno somos diferentes muchas gracias y una última pregunta dicen qué herramientas o guías me recomiendas para poder adentrarme de lleno en las pipías pues cualquiera en realidad no sé qué rango estás ahorita no sé si es el hito premier pero bueno seguramente ya revisaste la guía de lanzamiento pero en todas las guías de negocio vienen explicadas las pipías y obviamente por rango vienen diferentes actividades pero en realidad las pipías es este este hacer todo el tiempo esta construcción de nuestra tubería entonces la guía de lanzamiento viene explicado creo que lo más claro lo de las pipías la guía los euros se hace pero que se va a ir Gracias.